Sombras a medianoche, una silueta que a distancia se parece a ti ¿Cómo pude dejarte ir? Otro día sin tenerte, y hasta ahora no hay noticia ni señal de ti ¿Cómo pude dejarte ir? Tengo el espacio que creí y necesitaba Gané las batallas para quedarme con nada, nada Oportunidades que se escapan Lo tenía todo y te dejé perder Y es imposible volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver Oportunidades que se escapan Que en la vida solo pasan una vez Y hoy te extraño más de lo que crees De lo que crees, de lo que crees Y hoy estaré Solo fuiste lo mejor que me pudo suceder Y hoy estaré Solo fuiste lo mejor que me pudo suceder Es tan amplio el espacio No hay reemplazo para tantos sueños sin cumplir ¿Cómo pude dejarte ir? ¿Cómo pude dejarte ir? ¿Cómo pude dejarte ir? El silencio me duele Gané las batallas para quedarme con nada Nada Oportunidades que se escapan Lo tenía todo y te dejé perder Y es imposible volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver Oportunidades que se escapan Que en la vida solo pasan una vez Y hoy te extraño más de lo que crees De lo que crees, de lo que crees Y hoy estaré Solo fuiste lo mejor que me pudo suceder Y hoy estaré Solo fuiste lo mejor que me pudo suceder